En busca de Carmen Sandiego ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? Esquiliano de Elisa La torre de Pisa Con viñón Partenal Me daré su dirección Busco a Carmen Sandiego ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? El final de la infancia Primera parte ¿Ves algo, Ivy? Todavía no, hermanito Pero sé que Carmen anda escondida Por aquí cerca Seamos realistas Hace doce horas Que robó el sarcófago De Tutankamón Seguro que ya no está Ni en Oriente Medio No puede haberse esfumado De repente Como dice la policía Del Cairo ¿Qué te apuestas A que está escondida En alguna parte Esperando ¡Sag! ¡En el oasis! ¿Qué? Está escondida en el oasis ¡Genial! ¡Escalten Sandiego! ¡Cuidado! ¡Vamos! Seguro que le ha entrado agua En el depósito de gasolina ¡Salta, hermanito! ¡Ya la tenemos! ¡Agárrate, Sack! Nunca cojo autostopistas ¡Ríndete, Carmen! ¡El motor está lleno de agua! Y no podrás huir Teniéndonos a nosotros a bordo Puedo resolver los dos problemas A la vez, Sack Que disfrutéis Del amanecer del Sáhara, chicos Me han dicho Que es espectacular Desde la cima de la Esfinge ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Sacadrame! ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, 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 ja! Vaya, vaya, vaya El Indiana Jones de Acme Está en el caso ¿Pero qué? ¿Se puede saber Que hace una detective Tan lista como tú En un sitio como este? ¡No te hagas el gracioso! Si piensas ayudarme ¡Hazlo ya! No es el momento indicado Para jugar a las carreras, jovencito Ya volveremos a vernos Soy Lee Jordan Bueno, dime ¿Qué piensas de mí Después de lo que has visto? Lo que me faltaba Lee Jordan Es el mejor detective Que ha habido en Acme Tus días están contados, Carmen Te equivocas, jugador Yo he sido la mejor detective Que ha habido en Acme Y voy a enseñarle Un par de trucos Si está tan dispuesto A seguir mis pistas Como yo creo Fíjate en esto, Ivy Lee Jordan ha resuelto Más de 100 casos En los últimos cuatro años Ese tío es realmente increíble Y eso es precisamente Lo que te dirá Si se te ocurre preguntarle ¿Cómo estás hoy, Lee? Bueno, hoy he estado Realmente increíble Buena imitación Pero yo habría dicho Soy realmente increíble ¿Tú qué tal? ¡Guau! Lee, en tu ficha dice Que una vez capturaste a Carmen En Marruecos Sí, lo hice La perseguí durante tres meses enteros Luego la atrapé Pero la policía local Metió la pata Pero la atrapaste Haber conseguido eso Ya es genial Es fantástico ¿Qué otra hazaña hay mayor que esa? La próxima vez que la coja Tendrá un final muy diferente Es todo lo que sé Pues todo lo que yo sé Es que Carmen Ha robado el sarcófago De Tutankamón Así que Gracias por haberme salvado Pero Zack y yo Llevamos el caso Eh, Ivy Yo puedo ayudaros a detenerla Bueno, si me dejas Bien, escuchadme muchachos Sabuesillos Esta es la jugada Zack, tú amagas a la izquierda Y después te desmarcas hasta el Pentágono Ivy, tú... Un momento, jefe ¿Qué tiene que ver el Pentágono Con que Carmen haya robado el sarcófago? Nada Miente Nothing Filch Cero ¿De qué estaba hablando? Ah, en el Pentágono Tienen serios problemas con los ordenadores Y les he prometido que nuestro geniocillo Les echaría una mano Pero, jefe ¿Y el caso qué? Te presento a tu nuevo compañero Lee Jordan ¿Qué? Ya nos conocemos Ja, ja Yo me largo de aquí Le gustas Tonto Bueno, ya que te has empeñado ¿Qué tal si nos ponemos a trabajar? Jugador, infórmanos sobre Tutankamón A ver si encontramos una pista De por qué quiere Carmen el sarcófago A la una, a las dos ¿Quién da más por este fabuloso sarcófago Medio usado de oro puro? Esto sí que es un entierro de categoría Debió gastarse una fortuna En 1922 Cuando Howard Carter y Lord Carnarvon Abrieron la tumba de 3000 años de Tutankamón Eureka Realizaron uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia El joven Tutankamón, el niño faraón Había sido enterrado junto con valiosísimas joyas antiguas Estatuas gigantes Estatuas pequeñitas Juegos infantiles Carrozas y otros objetos propios de un niño rey Que ocupó el trono egipcio A la tierna edad de nueve años Hasta ahora no encuentro ninguna pista, jefe Ivy ¿Cuándo me vas a hacer caso? He estado intentando decirte Que cuando os dejé a Saki a ti En la comisaría del Cairo Seguía a Carmen con este dispositivo Pero... Puede que sea la pista que buscábamos ¿Dónde dejó esto exactamente? Descubrió que la estaba siguiendo Por Palermo, Sicilia Y entonces abandonó su aerodeslizador Sin dejar ninguna pista Ya lo he comprobado Propongo que volvamos a comprobarlo Jugador, mándanos por el C5 a Palermo La capital de Sicilia Bien, perfeccionad vuestro italiano, paisanos Vais a viajar desde San Francisco, California Hasta Palermo, Sicilia Tante gracia per la aiuta que boi me avete prestato Esto es muy raro ¿Ah, sí? ¿Qué es lo raro? Para empezar, el sombrero que llevas Los elogios abren todas las puertas Se le ha debido caer a Carmen cuando huía ¿De veras? ¿Entonces qué es esto? Que yo sepa, es un alfiler de sombrero Así es, sabiondo Y los alfileres de sombrero se prenden en los sombreros Es un diseño de Paloma Picasso Y Carmen lo convirtió en un alfiler de sombrero Estupendo Jugador Llévanos a Nueva York Donde la diseñadora Paloma Picasso No tan deprisa, figurita Hay algo que me tiene preocupada Jugador Muéstranos el mapa aeronáutico de Acme Y dinos cuál es la distancia entre Egipto y Nueva York Sabía que te equivocabas Nueva York está a 4.275 millas de Egipto Y según estos controles Cuando salió de Egipto Tenía el plan de recorrer tan solo 1.560 millas en dirección noroeste De modo que es imposible que su destino fuese Nueva York Y el odómetro indica que solo había recorrido 1.019 millas cuando aterrizó aquí Eso significa que le faltaban, a ver 541 millas para llegar a su destino final Jugador Si Carmen hubiese seguido en la misma dirección ¿Dónde habría aterrizado 541 millas más allá? Barcelona Se dirigía a España Ivy Deja que te dé un beso Ni lo sueñes, Lee Nunca doy besos en el primer caso Además tenemos que averiguar a qué parte de Barcelona ha ido Carmen ¿Cómo van a averiguar Lee y Ivy en qué parte de Barcelona se encuentra Carmen? Lee y Ivy deberían hacer uso de toda la información que tienen Contrastar los datos y aplicar la lógica Jugador, danos referencias sobre Picasso en Barcelona En Barcelona, España, es donde pasó su infancia el famoso pintor Pablo Picasso Que es conocido como uno de los padres del cubismo Ivy, Pablo Picasso era el padre de Paloma Picasso que diseñó este alfiler Ahí está la relación Puede que ahora Carmen vaya hacia el museo que está en el centro de Barcelona Vamos a comprobarlo Jugador Un C5 hasta Barcelona, España Agarad bien el capote, jóvenes toreros Vais a trasladaros desde Palermo, Sicilia Hasta Barcelona, España ¡Oh, España! Tierra del arte flamenco De las corridas de toros Y de la Sagrada Familia, entre otras cosas Que empezó a construirse hace 112 años y aún no está terminada Infórmanos sobre Pablo Picasso para ver que puede andar buscando Carmen Sí Bienvenidos a una interesante y curiosa escuela artística Que basándose en las formas naturales las convierte en geométricas ¡Ey! ¿Qué le pasa a la imagen? ¡Eh! Espera, deja eso, Pablo Lo digo en serio, no puedes dejarme así Es la primera comunión Picasso lo pintó cuando tenía solo 14 años Y eso no fue más que al principio Nuestro amigo Picasso hizo más de 50.000 obras de arte en su vida Nada menos que 500 al año Tenía una gran capacidad creativa Dicen que cuando se le llenaba una casa de tantas obras como hacía La cerraba y se mudaba a otra ¡Id preparando el caballete, detectivillos! La próxima parada será el Museo Picasso en Barcelona, España Espérame aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Li? Pero... ¿Qué? ¿Vienes buscando alguna obra maestra, Carmen? Ya tengo la obra maestra Pero en realidad lo que me interesa es una obra en acción ¿Qué quieres decir? Creo que ya lo sabes ¿No es así, Li? ¡Deténla, Li! ¡Te dije que me esperases, vete! ¡No! ¡Se va a escapar! ¡Déjalo de mi cuenta! ¡Es mi caso, figurito! ¡No! Casi la tenía Si no me hubieses distraído, ¿podría...? ¿Qué? ¡Larguémonos de aquí! ¡Ah! Preparaos para un viaje inolvidable, detectives ¡Ah! ¡Podemos intentar abrir la cabina, Li! Me parece que estamos llegando a tu parada, Ivy La próxima vez que cojáis el metro Os recomiendo que vayáis dentro del vagón Aunque tengáis alguna pista Os hará falta un oráculo para averiguar lo que estoy tramando ¡Eh! Debe ser una pista ¡Vamos a bajar ahí! Tú tienes la culpa de que se me haya escapado ¿Cómo dices? ¿Que yo tengo la culpa de que se te haya escapado? Este caso es mío Y te agradeceré que no lo olvides Y tú no olvides Quien es el único detective de ACME Que consiguió capturar a Carmen Lo que tienes que hacer es ayudarme a encontrarla Lo que yo haga después Más te vale que te mantengas al marcel Esto empieza a olerme muy mal De acuerdo, de acuerdo ¿No es Alejandro Magno? ¿Ni los países que conquistó? Ni la piedra de la que está hecho Ni el artista que la esculpió Entonces, ¿cuál es la relación? No lo sé Si lo supiera, ¿crees que seguiríamos aquí sentados al cabo de siete horas? A ver, volvamos al principio por si nos hemos saltado algo Jugador, háblanos de Alejandro Magno cuando era pequeño Eh, niño Tócame el ombligo Anda, ese es Aristóteles ¿Acaso se ha estropeado el programa? ¿Qué tiene que ver uno de los grandes pensadores de todos los tiempos con Alejandro Magno? Yo fui maestro de Alejandro Magno cuando era niño Le enseñé todo lo que sabía Tócame el ombligo Al llegar a la adolescencia, Alejandro quiso entrar en el ejército de su padre Pero antes necesitaba un caballo Esta parte me encanta Aquí es cuando Alejandro Magno domó al indomable caballo bucéfalo Siempre conseguí hacer lo imposible Alejandro Magno, Alejandro Magno Me encanta el mango Me llamo Magno, no mango Magno, Alejandro Magno Bueno, eso del mango no ocurrió nunca Pero Alejandro sí domó a bucéfalo y lo montó en todas las batallas Llegando a conquistar casi todo el mundo conocido en aquel entonces Egipto, Persia y la mayoría de los países al oeste de la India Menuda novedad, estoy igual que cuando empecé Tú no eres el único en este caso Vaya, pues sí que tú estás aportando mucho Voy a dar una vuelta Jugador, busca la primera etapa de Carmen en Acme A los 17 años, Carmen ya había resuelto más casos que ningún otro detective No, abre más ventanas y contrasta el primer caso de Carmen con su último golpe Y muestra la relación entre los objetos robados Necesito más información, más deprisa Juro que te encontraré ¿Qué? ¿Qué? Mejor de todos los tiempos ¿Qué gran pensador y filósofo fue maestro de Alejandro Magno? El filósofo griego Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno Zack, de verdad, mi nuevo compañero se está volviendo loco ¿Crees que solo tú tienes problemas? Todo el sistema informático del Pentágono se vino abajo por culpa de un chiflado que llamó desde una cabina Y ya casi lo tenía arreglado cuando una llamada desde Europa volvió a estropearlo todo Ya, mira, Carmen nos ha dado esta estatuilla de Alejandro Magno y Lee y yo estamos en un callejón sin salida ¿Os dijo algo, Carmen? Bueno, algo como que vais a necesitar un oráculo para averiguar lo que estoy tramando, pero yo... Ahora lo veo claro Nos dio una pista visual y una pista verbal El oráculo podría ser el oráculo de Delfos ¿De qué estás hablando? En tiempos pasados la gente acudía a los oráculos para conocer el futuro Y Alejandro Magno consultó con el oráculo de Delfos en la antigua Grecia Jugador, llévanos a Delfos, Grecia, sé que Carmen está allí ¿Qué ha dicho? Ha dicho que no ha visto a nadie y que parece que va a llover Creo que deberíamos dividirnos para ir a buscar a Carmen Adelante, Xavi Xavi, no te lo vas a creer, pero acabamos de localizar al pirata que accedió al sistema a través de una cabina telefónica de Palermo Espera un momento, Lee y yo estuvimos en Palermo Pues el que lo hizo es muy bueno, sabía cómo usar un equipo de alta tecnología Zack, ¿qué significa Cockinan y Necken y Donahodin? Significa algo como Rojo, Señora y Templo o algo así ¡Lo sabía! Zack, creo que Lee es el que hizo la llamada y estropeó todo el sistema del Pentágono ¿Por qué iba a hacerlo? Estábamos a punto de atrapar a Carmen, él quería entrar en el caso y dejarte fuera a ti Te necesito urgentemente, hermanito Seguramente se dirige hacia el lugar donde el oráculo le habló a Alejandro Magno ¡Cogeremos un atajo! Esta es la entrada secreta por la que las antiguas sacerdotisas entraban en el templo No puedo andar muy lejos ¡Vamos! Volvemos a encontrarnos, Lee Jordan La mejor contra el mejor, ¿eh, Carmen? Se te está acabando el tiempo, Lee No, Carmen Aún estoy a tiempo Eres bueno, Lee Pero yo soy mejor Siempre lo he sido y siempre lo seré Pero piensa en el lado bueno Si no me coges, seguirás conservando la esperanza de hacerlo Pero si logras cogerme, dime, ¿qué te quedará en la vida? No te saldrás con la tuya como la última vez, Carmen Te he cogido No, detective Yo te he cogido a ti Continuará ¡Qué fastidio, ¿no? No te saldrás con la tuya como la última vez, Carmen No te saldrás con la tuya como la última vez, Carmen ¡Gracias! ¡Gracias!